De vuelta a lo mejor de ella, la reina Isabel camina sin bastón la semana pasada en Londres. La monarca, que recientemente ha tenido un horario más liviano y le pidió a la princesa Ana que se hiciera cargo de la mayoría de las ceremonias de premiación, fue vista en Londres la semana pasada. Disfrutó de un viaje secreto a Londres desde Windsor, según un informe de Fabulus. Los transeúntes dijeron que se sorprendieron al ver a Am caminando sin bastón, como lo había hecho en octubre cuando asistía a un servicio de acción de gracias en la abadía de Westminster. Un espectador le dijo a Fabulus todos han estado muy preocupados por la reina después de que ella fue al hospital. Así que fue genial que ella estuviera fuera de casa y de pie y mirando hacia atrás en su mejor momento. Con suerte, estar de pie en Londres es una señal de que pronto la veremos de nuevo en Compromisos. Este es un gran impulso antes de Navidad cuando todo el mundo está tan deprimido en este momento. Este año ha sido un año duro para la monarca. En abril, perdió a su amado esposo, el príncipe Felipe. También tuvo varios problemas de salud, incluido un esguince de espalda y vio cancelados sus planes navideños. A principios de esta semana se reveló que canceló su fiesta anual previa a la Navidad para 50 miembros de la familia en medio de los temores de COVID. Sin embargo, en lugar de estar sola, podría pasar la Navidad con un pequeño grupo de miembros mayores de la familia real. El príncipe Carlos y Camilla, el príncipe Guillermo y Kate, la princesa Ana, el príncipe Eduardo y su esposa Sophie Wessex cancelaron planes para limitar sus contactos fuera de su hogar y reducir el riesgo de propagar el virus e infectar a la reina. El miércoles, debería viajar en helicóptero a Sandringham en Norfolk, donde pasará el período navideño. La reina suele permanecer en Sandringham hasta el 6 de febrero en el aniversario de la muerte de su padre. Fuentes reales le dijeron a The Mirror que, si bien sigue existiendo una obvia incertidumbre sobre cómo se verá exactamente la Navidad, la realeza se comprometió a hacer todo lo posible para estar al lado de la reina. Una fuente real dijo, en términos de planes para Navidad, todo está en el aire. Los miembros mayores de la familia han hablado entre ellos y han reducido todos los contactos en público, excepto los esenciales para que estén listos para viajar y estar con la reina donde quiera que pueda tener lugar la Navidad. Como ha actuado durante la pandemia, la reina hará lo que crea que es correcto en las circunstancias actuales que están en constante cambio. Se espera que todos los miembros de la realeza invitados a pasar la Navidad con AM tomen las pruebas de COVID los días antes y el día de Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!